Chécame, entra, pasa, que está abierto Sé que está loca de verme, no falta nada, todo perfecto Una mano por tu pelo, tu boca, por la en mi boca, la otra mano Vas a sentirle en donde te la pongas, soy el polvo de tu vida Oh, esta noche no se olvida Hazme todo lo que decías La vida que era no es la misma, cuando estoy solo, cuando estás encima Ok, let's go, en los carros echamos tres polvos Dos en el metro y uno en el Volvo Ventanas abajo pa' que dieras más morbo Ey, esa ropa tuya es un estorbo Mami, tengo sed, da tu agua, dame un sorbo Quiero venir acá, sé que tú también Loco por entrarte y dártelo por parte, me compártelo La curiosidad se mata con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, esta noche no se olvida Ah, ah, ah Hazme todo lo que decías La vida que era no es la misma, cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, ah, ah Soy ese vicio de amigos con beneficios que constantemente has dicho que estás loca por dejarlo Pero te apunta por lo mucho que disfruta, que te respire la nuca y que no puedas negarlo Yo empecé todo tu grande, el que le modela fácil Me envía selfie en tu cama sin panty No aguanta y quiere llegarle infraganti Y me da cuenta cuando miro para el parking La curiosidad se mata con acción y sexo Como se supone Soy el polvo de tu vida Oh, esta noche no se olvida Ah, ah, ah Hazme todo lo que decías La vida que era no es la misma, cuando estoy solo, cuando estás encima Ah, ah, ah Oh, esta noche no es la misma, cuando estoy solo, cuando estás encima